¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Aquí está Charlie W con un nuevo vídeo para el canal. ¡Comenzamos! ¿Qué onda mi gente? Pues el día de hoy andamos en Ciudad Anahuac, un lugar que está muy cerca de Cuauhtémoc. O sea, literalmente 10 minutos o 15 minutos en carretera. ¿Y por qué andamos por acá? Aparte de que tengo clientes en este lugar, un personaje me contactó que hace videos para Facebook. Le estaba comentando que yo Facebook no lo utilizo como para subir mi contenido y no sé muy bien cómo se maneja. Bueno, tengo alguna idea de lo que me han platicado, pero nunca lo he manejado así literalmente para monetizar, como lo hago aquí. Entonces, este vato es donde se maneja Facebook, pero pues cada quien en su plataforma puede colaborar. Él me contactó por Facebook y me dijo, ¿Qué onda Charlie? Yo veo tu contenido y tu constancia de subir videos a YouTube. Él me dijo que subía contenido para Facebook y que si hacíamos equipo. Dice que tuvo algunos problemas de como derechos, no sé si de autor o contenido muy que no era apropiado para la plataforma de YouTube. Cosa que suele pasarnos mucho a los creadores de contenido. Yo por eso no les subo muchas cosas así muy extremas ni muy sexuales porque no se puede. Va contra las normas de la comunidad de YouTube o de Facebook. De hecho, aquí anda, mira. Déjame estaciono, vato. Ahí viene el Alejandro. Déjame, le desocupo un lugar para que le pase. ¿Qué onda Alex? ¿Cómo andamos? Haciendo nada aquí. Saludos. Ando trabajando, vato, en mis jamoncillos. Sí, mon. Pero, pues ya más o menos le ando platicando a la gente cómo está el rollo contigo. Sí, mon. De los videos y de Facebook. Sí, mon. Pero, guasha, pásame estos jamoncillos, vato. Ábrele la puerta. ¿Cuándo están? Esos son jamoncillos de evolución que recojo de las tiendas que se hacen duros. Y los tengo que cambiar. Es como parte del negocio. ¿Aquí se entrega? Entrego bien poquillas tiendas, pero sí llevo a venir cada 15 días. Jamoncillos. ¿Sí los has probado jamoncillos, no? Sí, en los de corazón sí los he probado. Sí. Está bien bueno, recomendado. Es todo, carnal. Pásale, siéntate. Vamos a ver, carnal. No, pues un gusto. Alejandro, ¿te llamas? Sí, mon. Alejandro. Charly, me llamo Carlos, pero me dicen Charly. Charly, yo. Para mí me pueden encontrar en las redes sociales, como el chino de Chihuahua. Todas las redes sociales. ¿También tienes canal de YouTube? Sí, en todo, sí. Ahí no me hace algún video. Lo acabo de abrir hace como un mes, más o menos. En YouTube. Sí, mon. Carnal, pues aquí lo que se trata es sumar, es hacer equipo. Ya sabes que aquí en Anáhuac y en Cuauhtémoc no hay mucho YouTuber. Sí, mon. Ni Facebookero, ni TikToker. TikToker hay mucho, pero como tiene... Que pegue no hay. Que pegue, que pegue así... Sí obtienen muchas vistas porque tienen... TikToker es muy, muy viral. Sí. Tiene mucho alcance. Sí. Pero así que sean constantes, como para verlo como un trabajo... No. No hay tantos. Conozco algunos, pero sí son medio mamonzones, no creas. Ya he intentado hacer colaboraciones, güey. Sí, calma. Parece que son la última Coca-Cola del desierto. Sí, mon, yo tengo un camarada, soy Moretti, no sé si lo conozcas. No, no lo conozco. Es de Cuauhtémoc y he grabado videos con él, ahí tengo un video con él. Y es chido, carnal, ahorita lo invité en la que anda trabajando y no puedo irse a quedarse el domingo si salgrabamos. ¿De Cuauhtémoc es? Sí, de Cuauhtémoc, sí, mon. Está muy bien. Sí. Mira, carnal, pues yo a Anáhuac vengo cada 15 días. Sí, mon. Y te digo que YouTube es distinto a Facebook. Sí, mon. Facebook, pues obviamente que si tienes más estacional, canelo. Sí, mon. Sí, YouTube, yo si lo manejo así como lo estás manejando tú de subir unos, un video diario, me iría mucho mejor. Sí. Pero tú sabes que la duración de un video de YouTube muchas veces es distinto al de Facebook o de TikTok en cuanto a duración, pues. Y como que para subir videos me he centrado mucho en cosas que ando haciendo y que llamen un poquito más la atención del público que ya tengo ahorita captivo, pues. Que ve el contenido de los tres contenidos que yo hago, construcción. ¿Dónde me podré estacionar? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Neta? ¿Sí, mon? ¿Sí, me quedo? Es que iba a comprarme algo en el Oxxo, güey. Está en un chingo de calor. ¿Está caluroso o no? Está bien caluroso. Sí. Va a estacionarse. Bien pude haber caminado de allá en la chinga. Ah, ya se desocupó. Sí, se desocupó. ¿Qué? Oye, ¿y por qué te tuviste problemas en Facebook? ¿Qué? ¿Qué pedo hubo? Porque entré a tu página y no había ni un video. Sí, es que tengo como unos... Tengo más reels que videos, ya ves. Sí, mon. Tengo como un video nomás, dos videos, sin mucho. Sí, mon. Hace, cuánto era, más o menos, un año, hace más o menos, menos del año. Tuve un problema y tuve que ahorrar todo. Sin nada, tuve que dejarlo. ¿Qué problema es ese, carnal? Eh, copyright, contenido sexual. No, no. No sé por qué, como que me mandó una, como restricción, ¿sabes cómo? Sí, mon. Y me mandó que eliminara videos y... Y me puse a eliminar. Y ya del rato me quedé sin ningún video ya. Y duré, ¿cuánto duré más o menos? ¿Qué tiré? ¿Qué tiré? Más de medio año también. Ajá. Y como en abril me animé otra vez, dije, no, pues, vamos a darles a la Facebook. Bueno, la pregunta concreta es, esos videos que subiste, ¿a qué se los atribuyes? ¿Qué? Porque si subes contenido sexual, pues, obviamente, te van a poner una restricción. No, no, nada de eso. Contenido altamente fuerte, como pistolas o así, ¿no? No, ni uno, neta, que no tenía nada de eso. Así que, digamos, saca fuerte... Tronando aquí en el cerrito pistolas ni nada. Nada, nada, nada. Cero. Quién sabe qué raro, estuvo raro ese pedo. Porque un día estaba ahí y me metía a las notificaciones y tenía una importancia. Ajá. Pues, a checar. Y ya, pues, me decía todo ese pedo y... Daniel, me acuerdo bien lo que decía eso. Y, pues, tuve que borrar varios videos. A mí me cayó copyright en una canción que yo toqué y canteo, bato. O sea, no era ni cover ni tenía la música de nada. Tocada en la guitarra y cantada por mi voz. Y me cayó copyright. No, está cabrón. Sí es lo que... Sí. Lo que tiene también cuando pone así música de fondo. Por eso utilizo pura música de la misma plataforma de YouTube. Sí, mola. Ahí. Vamos por una soda o algo, güey, porque me estoy quemando. Vamos a ver qué se ve aquí en Anáhuac, pa' que vea... Oye, ¿sí viste el meme de que Anáhuac hace 100 años y la fábrica? Una foto acá en blanco y negro. Y Anáhuac hace 2 años y un Oxxo nomás enseguida la fábrica. No lo bajé, güey. ¿No lo has visto? Ya ves que los de Anáhuac los tienen... Ah, empújale pa' afuera, güey. Los traen de bajada, güey, a los de Anáhuac. Sí, para ver. Los traen de bajada, güey. Sí. No, pero pues, no manches, son... Vecinitos aquí de Cuauhtémoc. De Cuauhtémoc, ¿qué tanto quedan? 10, 5, 10 minutos. ¿Cuántos años tienes? De cuantos me miro, más o menos. No, sí, de chaval, güey. Como... Aunque sea el mayor de edad, ya la chingué, güey. No, sí, no. Sí. Sin apenas. Ah, no manches, por eso me gustan los Oxxo, güey. Aquí sí está... Ya hay un fresquito. Fresquecito. Sí, van a decadar, no, aquí no pide mucho ajo. Y luego, para hacer una tecatina, el otro ya... Tecatina era lo mejor. ¿Sí toma? Sí, sí. De cuándo. ¿De cuándo en beso? Sí. Ah. Sí. Pues ya se hace falta. Ya me compraré, güey, un pinche... De estas, güey. No ando crudo, eh, pero... Cuando menos para platicar a gusto. ¿Tú quieres algo, güey? No, así mero, güey. Sí, así mero. Así mero. Ok. Vamos a apagar, güey. Es que... Estas... A ver, güey, cuidándolo. Lo de las ventas, güey. Están bien bajas ahorita. Ando vendiendo bien, porque yo jamoncillo. Pero, pues... Eso lo desquito en tiempo de frío. Es cuando... Yo vendo casi el doble de lo que ando vendiendo ahorita. Y... Ahorro un poquito. Como que me manejo por temporadas. Ahorro un poquito. Y luego... En tiempo de calor me la llevo bien calmado. Y en tiempo de frío una chingota, güey. ¿Más chingota? ¿Sería todo? Sí, sería todo. 33. Dicen que este electrolito es el que... Sí es suero, güey. El que... El otro que venden. De la otra marca. Sí. Muy amable. Sí. ¿Por qué te la vayas? Este está chido porque está aquí en la... El otro día vine con una amiga... Acá a Panagua. Sí, bueno. Iba a echar gasolina acá en la Wistar que está saliendo de Cuauhtémoc. Me dicen... No, no eches ahí. Te van a robar. Que no sé qué. No, pues vamos para Anáhuac a echar gasolina. Acá en... Femex. Simón. Simón. En corto. Y a mí casi la vamos a hacer en esta, ¿no crees? ¿Por qué? Casi no sube. También estará truqueada, ¿no? La... Yo creo que sé qué trance. La máquina esa. Oye, ¿y qué planes tienes? ¿Qué podemos hacer de contenido? Lo que tú quieras. Yo jalo a lo que... Lo que se acumule, lo que quieran grabar conmigo. Ha sido tu contenido, güey, pero... A ver, dile a la gente cuántos años tienes en realidad, güey. Tengo 18 apenas. 18. Con eso tenemos. Así es. Es que sí. Por ejemplo, para juntarme con... Con menores sería así de que sale en el video muy poquillo. Simón. Porque sí que hay pedo de repente. Ahí. Lo mismo si andamos con más gente. Para mí es incómodo, güey, porque pues no mames. Yo ya tengo 32 años. Ajá. Y... Y la misma sociedad lo... Pues lo ve mal, güey, o sea... Y la misma ley. Andar con menores. Sí. Y yo me junto con puro mayor de edad. Por eso te digo. Y el donero, famoso donero, ¿dónde lo dejaste ahora? El donero. Pues anda vendiendo donas allá en la Tierra Nueva. ¿Anda allá? Sí. Es que... Se iba todos los jueves conmigo. Ajá. Pero... Últimamente le ando andando mucha carrilla a los... Los jefes. Simón. Y... El... ¿Qué? Jueves antepasado. Hicimos un video. En Coppel. Déjame ver si está grabando. Y... Se puso medio nervioso. De hecho, cuando fuimos a las ferias, andaba bien desesperado, güey. Bien... Desesperado. Desesperadísimo, güey. No, en cámara se medio se calmaba. Apagaba la cámara y andaba así bien ansioso. Totototote. Y así andaba en Coppel. Estaba haciendo un video yo, tranquilo, ¿no? Pues me voy a medir esta ropa a ver qué me compro. Simón. Y... No, pues, Shirley. Ya me tengo que ir. ¿Qué? ¿Qué? Esto como queriéndome apurar, ¿no, hombre? Me desespera y le digo... Vato, si ya te tienes que ir, agarra el camión y vete a tu casa. Porque yo tengo que hacer un video. Y yo me manejo a mis tiempos. O sea, yo me la mantengo en chinga como para estarme manejando yo a tus tiempos. Sí, señor. Entonces... Como... No sé si te aguitaste, güey. No mames. Cómo eres culo. Y si no, no hay pedo, güey. Pero es que yo sé que te presionan tu jefe, que tienes que trabajar, que esto, que la chingada. Se me hace que eres el que trabaja más de tu casa. Y... Y no, güey. Tampoco te dejes. Se mantiene ansioso. Se mantiene deprimido. Se mantiene... Güey, es que es mucha carga para un chabalo. ¿Cuánto tienes que ganar el culo? Tiene 23, creo. ¿23? 23, cumpleo. Y... Y no, no, ya. Pero ahí anda, ¿no? Es compa, el güey. Sí, pues sí. Si lo he visto en varios videos tuyos. Es el que más sale el... Y me cae bien el güey. Porque... Él va a mi casa. Y si anda conmigo, ahí le picho la comida. Sí, güey. Y si anda conmigo el güey. Cada que lo veo lo aliviano ahí con algo, pero... Pues también, que agarra la onda. No, así te digo, pues hay que planear algo chido y que se armen los videos. Sí. Sí, o cómo no. Esto... Alejandro te llamas. Alejandro. Alejandro, como mi primo. Ustedes déjenos en los comentarios qué les gustaría ver con Alejandro, el donero, la Cris, que ya le subí un video con ella ahí de cocina. Todavía no lo subo cuando estoy grabando este video, pero voy a subir primero el video con Cris que el que estoy haciendo con él. Neta, neta, les voy a decir algo. A las personas que se están acercando a mí por algún interés y obtienen de mí lo que quisieron obtener, me conocen y quitan su ansiedad de haber conocido a la persona que hacía los videos en Coutemoc. Y después me desechan como la basura. Sí, dime agüita, güey. Te lo digo porque me ha pasado no... A ti apenas te conozco. Sí, güey. Pero ya hay personas que me veían de otros lugares, vinieron aquí a Coutemoc. Ajá. Los conocí. Y... Ahora andan valiendo madre, la neta. O sea, pero culos, güey. O sea, me siento utilizado. No, sí, digo, pues hay que saber algo bueno. Sacamos videos, contenido para la gente, que les guste. Sí. Y... O sea, hay que dejar en los comentarios que les gustaría, ¿no? Sí. Y si éramos que... Hay que hacer... Retos, bromas, lo que sea. De todo, güey. Sí. Ándale, a ti se te ha dado chido eso, güey. Vi tu video ese de... La semana inglesa. La semana inglesa. Sí, sí, muy chido, güey. Y podemos hacer algo chido, mira. Hay un juego. Te pones dos caguamas. Sí, mami. En una mesa. Entonces, pones a dos vatos o a dos morras. Ajá. A jugar piedra, papel o tijera. Y el que pierde tiene que ir a tocar una pared lejos. Vamos a tener eso en el centro, ¿qué te parece? Y luego, el que se queda, se toma la caguama lo más pronto que pueda. Sí, mami. Y el que se acabe primero su caguama, se gana una lana, güey. Vamos a hacer ese. ¿Qué te parece? Ese está chido, güey. Sí. Me acuerde de ti porque es tu estilo. Sí, de hecho, antes se le entrega algo así como retos a la gente, X cosas, pero ya se acabó todo eso. ¿Mayormente qué contenido hacías en Facebook? En Facebook. Lo más que antes grababa lo que... Si andaba una parte y algo que estuviera interesante, lo grababa. ¿Sabes cómo? Y... ¿Y a poco sí te hacían caso, güey? Porque yo ese video de la Semana Inglesa, ¿sabes qué fue lo que más me sorprendió? ¿Cuál? La capacidad de poder manejar a la gente que sí saliera en el video, güey, porque siempre se escaman. Son bien, 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 así que no quieren salir en los videos la gente. Tengo... Tuve varios videos ese día. Ajá. ¿No era en septiembre o algo? ¿Qué mes fue? No, en abril. En abril cuando empecé. ¿Tú los convocaste y fueron ellos? No, ¿sabes qué aquí? Sí, en la placita de los domingos se ponen. ¿Se ponían o se ponen? Ya no me acuerdo. ¿Sabes qué ahora? Como están arreglando la calle y todo ese pedo. Ajá. Se ponen en el parque en algún... Tente, digamos, de ir un domingo, ¿verdad? Ajá. Y ahí se juntan un chingo de raza. Y ahí pasaba con ellos. ¿Quieres grabar un video de este y este? Y explicándoles cómo está. Y sí, mon. Ojalá como dos, tres... Dos, tres... ¿Chigeros sí querían? Sí. Y grabé como tres videos. Dos salieron que te dieron hoy y se les dieron a otro. Ajá. Y no, ya no lo subí para que ellos no tengan problemas. ¿Sabes cómo? Ajá. Y... Ah, ese es el pedo también que la gente se pone muy mal. Sí. Y el otro día estaba platicando con uno que... Estaba grabando un video con él. Y me dice, ¿qué? ¿Ya puedes subir el video? Para... Ya no tengo humor. Y no, dije, no, pues ya. A ver qué... Deja la piensa, amigo. Ajá. O puede pasar que unos sí quieran y otros no. Sí. Necesitamos estar bien con las dos personas que las dos quieran. Porque si uno no quiere y uno sí. Ya valió madre. Como el video que subí ese, sí, estoy en acuerdo de dos personas. Simón. Simón. Y fue el único que se pudo. Se va a armar, se va a armar, ¿verdad? Simón. Ya aquí el rollo es que tengamos que esforzarnos. Tú y yo por monetizar y quizá ya esta camioneta es mexicana. Hasta le pongo las placas y irnos a hacer ese tipo de retos. De no nos conozcan tanto en Chihuahua. Simón. O así. Simón. Para ir a agarrar contenido y traernoslo aquí a Jogotemo. Y que el pedo se quede allá. Sí. No traernoslo para acá. Sí. Ya no conoce uno allá a la gente. Y aunque ya sí quiso, quiso. Aunque te hubiera novia, pues ya no es nuestro pedo. Sí, ya no es nuestro pedo. Sí. Sí. También traigo una, no sé si has visto a Alborjas. Sí, ya platiqué con él también. Este, que va a los centros comerciales y vende dulce, vende y luego saca la ganancia, su ganancia. A ver cuánto saca, saca una diferencia y apoya a la gente también. Eso podemos hacer, vato, porque ese tipo de contenido, la ventaja que tiene es que la inversión tú no la haces. Simón. La, haces el trabajo nada más. Sí. Sí. Sí hay que hacer también eso, ir a, hacia gente, a vender, un dulce, sé qué es cosa, como gente de la calle, mira. Ayudárselo. Sí, apoyarle con una comidita o de qué es cosa, ¿sabes cómo? Sí, 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 sí. Porque si no, si se lo das en la feria, ¿qué harás hacer? Se lo pistean. Pistean. Un tonallet de un litro. Ay. ¿Sabes cómo? Y así apoyar gente con comida, con ropa, qué es cosa, me gusta, eso me gusta, ¿sabes cómo también apoyar gente? A huevo mi compa. Sí. Me contactó el Borja y me contactó este, el Jack, no sé cómo se llama, uno que tatúa. Sí, ¿no? Esos ratos hacían contenido, uno pues ya no está haciendo, el Borja sí sigue en Facebook, haciendo. Y están puestotes, apenas en cuanto les envíemos mensaje, se va a armar. Y si hacemos un equipo, cada quien, eso sí, cada quien con su página. Sí, claro. Y cada quien se beneficia de los demás y el que más vaya creciendo, pues volvemos a lo mismo, apoyarnos. Sí. Y no dejar crecer la envidia, porque eso me pasó con una persona que te digo que, no, neta, yo soy la persona menos rencorosa, la persona más amable, la persona que más le interesa desinteresadamente apoyar a las demás. Sí, mamá. Pero cuando sientes que te están haciendo eso, da impotencia. Sí. Por eso ni siquiera digo el nombre de la persona. Yo aquí le he dicho a dos, tres gentes de aquí, de aquí, de aquí, si no quieres hacer su página, pues yo les doy una parte, ¿sabes cómo? De la monetización. Sí. Yo les doy, no quiere. No quiere. Sí, por eso, yo ya, ahorita, ya es cuando te mandé mensaje, vi tus videos y dije, ah, este güey trae interesante contenido, va a mandar mensaje. Ya es que te pregunté una vez, que si ya monetizas en Facebook, no te acuerdas. Yo me acuerdo de ti que de repente me agregaste y empezaste a ver mis historias primero. Sí, sí, mamá. Y dije, ah, pues este vato se ve que está chido porque me gusta que vean mis historias y que, pues es como quiera que sea, gente que está interesada en ti. Porque hay veces, yo no sé si te pasa a ti, si hay alguien que me cae mal y que no me gustan sus historias, simplemente las, lo dejo de seguir o lo elimino de los amigos. Simón, sí, y no me acuerdo como es aquí, como vi tu perfil, o vi un video tuyo, no me acuerdo. Y ahí dije, no, pues vamos a mandarle solicitud a él. Y si es, Almoretti aquí lo conocí, en la plaza, te anda grabando un video. Y andamos, o sea, todos juntos grabando, por su parte y yo por la mía. Ok. Sí. ¿Y tú no tienes algo para grabar que te grabe? No, no tengo. Yo tengo un amigo de Monterrey que me dijo que cuando empezaría a meterle contenido chido, él me editaba unos videos de Monterrey. De Monterrey. Simón. Ok. Sí, ahí sí tú quieres, yo te pongo su contacto y lo con vos. Bueno, este, vamos a estar en contacto el Alejandro y yo, para ponernos de acuerdo. Igual y lo más importante pues son ustedes amigos, saben que sus vistas, sus likes, sus comentarios son los que nos ayudan. Que compartan lo mejor. Bueno, pues yo creo hasta aquí voy a dejar este video, fue un gusto conocer aquí al compa Alex. Si les gustó pues pueden suscribirse, activar la campanita, nos miramos para la próxima. Adiós. Entonces, ¿qué mi compa Alex? ¿Va a romper el internet, sí o no? Vamos a romperlo los dos juntos, pues juntos. A huevo mi compa. Claro, claro. Por eso me dio tanto gusto, vato, cuando me mandaste el mensaje, porque ocupo gente así. De banque. Así es. Sí. Chido. Sabes que cuentas conmigo. Ahora. Oigan, el otro día les hice un video financiero. Y para complementar un poquito la idea que tengo de hacer, que hacer los videos. Estaba medio analizando cómo es que se mueve. No nomás lo financiero, sino cosas en la vida de las personas. Y yo aquí en YouTube no gano mucho dinero. Es de todos mis trabajos, es el que menos gano dinero. Pero me libera de mucho estrés. Entonces, casi siempre me he enfocado, vato, en que los trabajos o las cosas que hago, o me generen mucho dinero, o me liberen estrés, o me hagan una mejor persona aquí en mi sociedad. Por ejemplo, el vender jamoncillo me deja mucho más dinero. Ahí lo hago mucho más por el dinero. Y sí me genera estrés. Entonces, el trabajar en la construcción me genera como que un bienestar, porque es como mi gimnasio personal. Así lo tomo. Y el hecho de los videos es el quitarme el estrés. Entonces, no nada más te debes de guiar por lo financiero, vato. Sino por lo que te gusta y lo que te quita estrés. Entonces, yo me imagino que cuando te cancelaron tu página, te aguitaste bien sarro y te deshumaniza eso. A mí me borraron un canal de YouTube. El primero que yo tuve y ya lo tenía bien avanzado. ¿Tienes como 6 mil seguidores? En este sí. Sí, en este tengo 6 mil. Pero, más bien por eso lo hago. Eso sí, lo cuido un chorro de no subir cualquier contenido. Todo trabajo que hagas te tiene que servir para algo. Y si te está quitando la salud primordialmente, deja ese trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!